tenemos un 10 perfecto pero en una fórmula si tú alteras algún elemento ya no da 10 o da 9 o da 11 pero ya no es perfecto el día de hoy en la casa de los famosos se analiza la llegada de Geraldine a la casa de los famosos donde incluso Maripilli la ha recibido bastante bien y es la prima de Clovis con lo cual le comienzan a dar la bienvenida y que tiene los cuartos abiertos posteriormente entra Patricia y rápidamente va a abrazar a Maripilli y mencionan que es su hija o que porque es muy parecida a ella por el peinado y por ser boricua posteriormente Maripilli le dice tanto a lo que es Patricia como a Geraldine que hay camas en el cuarto fuego hay dos y las dos se pueden ir allá y bueno Maripilli les dice que esas son las camas que les tocarían a ellas con lo cual Geraldine es bien recibida y nos demuestran una pequeña broma una pelea de Alfredo Adame con Maripilli donde Maripilli le comienza a aventar las pizzas a Adame de cómeteras cómeteras porque Adame le dijo tú agarraste cuatro pizzas Maripilli no estés de avanzada y bueno literalmente menciona lo que es Patricia dejar en paz solamente quiero comerme un cacho de pizza posteriormente a esto lo que es Lupillo Rivera menciona el cuarto tierra ese que se los está madreando a los de allá de aquí nadie ha salido y siete ya se fueron de allá por lo cual Maripilli tiene un espacio en su cama y Geraldine le pregunta tú crees que ella me dejó dormir aquí y dice pregúntale posteriormente Adame le está ofertando la cama a Patricia para que pueda dormir ahí y bueno Geraldine le pregunta a Maripilli tú crees que pueda dormir aquí Maripilli soy chiquita y menciona no te puedo decir que no eres mi amiga así que posteriormente Alfredo Adame le dice a Patricia bueno aquí tuve conflicto con una persona de este cuarto y la verdad el ambiente no es tan bueno posteriormente la divasa le reclama a Maripilli ¿por qué te pones a ofrecerle la cama a Geraldine Maripilli? no seas mamá huevo acabamos de hacer nosotros un pacto y ya lo estás rompiendo tú posteriormente a esto lo que es Maripilli se molesta y le dice Maripilli a divasa deja de estar hablando mierdas que yo no dije Patricia sin embargo llega tarde a tierra y le mencionan que no que aquí ya no entra nadie más así que simplemente lo que es Rome menciona nosotros tenemos un 10 si alteramos la fórmula ya no va a ser 10 será un 9 o será un 11 y ya no será perfecto esto por lo cual considero que nadie debe de entrar Globis de igual forma dice que no que nadie debe de entrar a este cuarto y bueno Lupillo Rivera menciona está bien solamente hay que analizar lo que hacen ellas dos estas dos semanas de inmunidad para saber cuál es su juego de ellas bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo y bueno hasta la próxima